Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Buenos días a todos los oyentes de Voz Day de la Diosis de Cúcuta, a todos los oyentes de El Catatumbo con Echo de Tibú en la Diosis de Tibú, a todos los fieles seguidores de las redes sociales a través de Sistema YouTube, a todos los que nos ven y nos siguen en esta fiel programación de manera especial con la luz del Evangelio. Hoy es viernes 14 y el Evangelio de San Lucas capítulo 26 al 37, que es continuación de lo que estábamos meditando en el Evangelio que leímos ayer, hoy nos dice. Como sucedió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día en el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Digo, al modo, el que esté en el campo, no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quien intente guardar su vida en este mundo la perderá, pero quien la pierda, la conservará. Yo os lo digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, al uno lo tomarán y al otro lo dejarán. Habrá dos mujeres moliendo juntas, a una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron, ¿Dónde, Señor? Él respondió, ¿Dónde está el cuerpo? Allí también se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, se nos ilumina el entendimiento y el corazón para que comprendamos las palabras de su Hijo amado Jesucristo. Muy hermanos, amados hermanos, en el Señor, hoy nos enseña primero que miremos nuestra vida de cada día. En estos tiempos que litúrgicamente estamos llegando al final de un ciclo, ya el lenguaje es un lenguaje escatológico que nos habla siempre como a mirar desde el punto de vista hacer un examen, hacer una evaluación, hacer una revisión. Y aquello que en nuestra vida es necesario ajustar, poder mejorar para que nuestra vida realmente termine el día, termine la semana, termine el mes, termine aquellas tareas siempre con un feliz final. Ejemplo, al final del año lectivo, a estas alturas, en las universidades y colegios se están terminando ciclos académicos. Hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que han descuidado un poco el tiempo, no lo han aprovechado, han bajado el ritmo de intensidad en el estudio y entonces han aflojado y ven que están en peligro sus materias, una, dos o más. Incluso peligro el año, entonces algunos tienen oportunidad de ajustar, de revisar si quieren salvar el año. Lo mismo pasa en la vida laboral, en la vida productiva, económica. También hay que hacer evaluaciones, hay que hacer balances, hay que mirar cómo va si vamos perdiendo el tiempo, estamos generando pérdidas, estamos yendo a la ruina y no nos damos cuenta. Por eso es importante para poder estar en un nivel competitivo y un nivel, digamos, de estar en ese plan de no desaparecer, es importante esas evaluaciones. Eso en la vida social, en la vida familiar, también hay que revisar cómo están esas relaciones familiares, cómo están las relaciones con sus hijos, los hijos con sus padres, los esposos entre sí. Hay que evaluar para mejorar, porque si no caemos en rutina y cuando menos se dé cuenta, perdió a su esposa, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, se enredó en otras situaciones porque no tomamos a tiempo medidas. Y entonces en esas situaciones vienen pérdidas, pérdidas a veces irreparables, irremediables, ¿cierto? Cuando hablamos aquí en el Evangelio, que el final no podemos solamente, el mundo se acabó y entonces ya al otro lado, ¿qué va a pasar? Es el final de pronto un ciclo, es el final de una historia. Nos pone el ejemplo de Lot, había un ciclo, una historia en la ciudad, entonces cuando terminó allí, ese ciclo de Lot, allá hay una historia que finaliza y aparece esa enseñanza de cómo llovió, fuego y azufre, pues comprendemos que fue una erupción de un volcán, esos volcanes que tapó esas ciudades, como ha sucedido en la historia colombiana, en la historia de estos pueblos, esos pueblos y ciudades que han sido sepultados por lava o fuego, en fin, ese es un lenguaje de interpretar acá, digamos, el fin de un ciclo de ese pueblo y esa historia, pero justo a tiempo fue salvado Lot. Entonces, eso que es justo, es lo que es la providencia divina, como ejemplo, como enseñanza. Y el Señor pone como señal, al final de una existencia humana, pues ahí queda el cuerpo, ¿no? El cuerpo, pues hecho cadáver. Y entonces, normalmente vemos entre las criaturas y los animales, cuando un animal muere, pierde la vida, pues inmediatamente en su cuerpo lo atraen los buitres, las carroñas, los animales carroñeros. ¿Por qué? Porque es aprovecharse, digamos, de lo que quedó, de ese despojo. En esa línea, pues nosotros no miramos de ese punto de vista por la muerte de un ser humano, porque existe la sepultura cristiana, bueno, salvo los que botan en los basureros, los que desaparecen, que no puede ser una digna sepultura cristiana, los seres queridos. Lo importante es mirar que el final de una existencia humana, pues queda el cuerpo, el cuerpo sin vida, sin el espíritu. Nosotros somos ese cuerpo, pero un cuerpo, templo del Espíritu Santo, como recordamos anteriormente en el Evangelio. Pero un cuerpo en el cual la vida viene de Dios. El pecado nos hace perder esa vida. Y entonces, aunque estemos existencialmente vivos, ya podríamos tener, diríamos, estar como muertos para Dios. Como cuando en una familia ha muerto el amor que una persona, es decir, vive la persona, existe la persona, pero ya está muerto para ese hijo, muerto para ese esposo, para esa esposa, para esa persona. Es decir, ya no hace parte de su vida. Entonces, el desamor, el desamor con Dios, que nos hace sumergirnos en el pecado, es lo que hace que perdamos esa vida. Por lo tanto, ante todo, cultivar y vivir el amor de Dios, vivirlo cada día con los que amamos para crecer. Porque el cuerpo tiene esa vida, lo que nos motive el amor de Dios. Si perdemos, por ejemplo, en la noche, vamos a descansar, está el cuerpo ahí, inerte, ¿no? Parece que no tuviera vida, pero está su espíritu, está vivo, está ahí. En cambio, un cadáver también es un cuerpo inerte, con la diferencia que no tiene espíritu, no tiene vida. Entonces, mientras estamos vivos, entonces decirle a su esposa, gracias por lo que hizo, gracias por cuidar a los hijos, gracias por cuidar la casa, decirle al esposo, gracias, gracias, porque vela por la familia, gracias, y decirle a sus hijos, te amo, decirle a la mamá, te amo, decirle al esposo, te amo, y dedicarle una canción en vida, regalarle una flor en vida. No esperar cuando muera, y después cuando muere, serenatas en tumbas, manojo de flores en tumbas, una oración en vida por ese hijo que ama, se lo presenta a Dios, y no infinidad de oraciones prácticamente ante una tumba. Hay que aprovechar el tiempo que estamos vivos, hay que aprovechar el tiempo que están las personas a todos lados, darle un reconocimiento de ese amor de Dios, mientras llega ese ciclo final de nuestra historia, con el cual nos hace compartir y deje buenos recuerdos. Entonces, en esa línea, que el Señor nos invita a que sea el amor de Cristo, que vivamos nuestra vida, que Cristo llene sus corazones, que Cristo llene sus vidas, que Cristo llene sus familias, que Cristo nos llene el amor de Dios, para que hagamos de nuestra historia una historia de fe, una historia de esperanza, una historia de bendición, con las bendiciones para los hijos. Que el amor de Dios, que el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, haga de sus corazones y lleven a sus corazones amor y paz. Sean santos y que el amor de Dios nos acompañe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. La Santísima Madre nos cubra con su santo abrazo y con su santo amor. Hasta la próxima.